Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mi modo de ver, sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido. Creo que hoy el Inter de Miami tiene jugadores de mucha jerarquía e individualismo, pero si vamos el tú por tú creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto.